La tecnificación del sistema de riego del distrito 044 de Jilotepec y Soyaniquilpandejuárez promete tener mayores cosechas y elevar esto mediante el riego por goteo. Para que los usuarios a este sistema pudieran ver en qué consiste la tecnificación, fueron invitados aguas calientes, donde ya se implementó la tecnificación del sistema de riego del distrito 001. El ingeniero Enrique Valdés, director general de la empresa Valsi, encargada del entubamiento, habla de su experiencia en la tecnificación del sistema de riego 001. Ya llevamos 10 años trabajando aquí, llevamos 10 años tratando de cambiar el modo de trabajar que tenemos arraigado de toda una vida. Así lo hacían nuestros padres y así lo hacían nuestros abuelos y creemos que ahorita, en este momento, es la manera en que nosotros lo tenemos que seguir realizando. Y no necesariamente es así. Salen nuevas cosas, nuevas tecnologías que tenemos que implantar, que no las estamos descubriendo realmente, las estamos aplicando. A continuación, un testimonio de un usuario del distrito de riego 001 de Aguascalientes. Este nuevo sistema de riego, que totalmente vino a cambiarnos la forma de cultivar o de trabajar las tierras. Regábamos por agua rodada tres veces al año. Ahora no, regamos cada tercer día, seis, siete horas, dependiendo de nuestra necesidad de riego. Aparte de eso, pues nos dio la oportunidad de cambiar de cultivos. Nosotros éramos aquí la zona, yo creo que es el 95% maíz en lo que se llama el distrito de riego. Nosotros implementamos hace cinco años ya el cultivo de la fresa. Por otra parte, en Jilotepec, donde se planea implementar el sistema de riego por goteo, existe un grupo opositor al proyecto, encabezado por Pedro Luna, quien fue anteriormente dirigente del distrito de riego, 044. Música Señores, si vemos una máquina, vamos a quitarla, vamos a volársela, hacemos así de fácil. Porque no podemos... Señoras y señores, cualquier dependencia de la deade de Conagua, máquinas o camionetas que van por los pueblos, mándenos a la ch... Primero hay un comité, díganles que hay un loco enfrente, cuando lo convenzan, vamos a darle acuerdo. No, no, señores, así de fácil. No queremos corruptos en el campo. No queremos corruptos en el campo. No, al estubamiento. Agua rodada, sí. Agua rodada, sí. Agua rodada, sí. Agua rodada, sí. Los representantes de Conagua en el Estado de México y de la empresa Valsi se dieron cita con opositores para hablar sobre el proyecto de tecnificación del sistema de riego 044 de Jilotepec y Soyaniquilpan. La presidencia para pedir que este servidor como presidente municipal pudiera recibir a un grupo de conformes o disidentes o como gusten llamarles, organización, a efecto de poder escucharles. Yo como le dije desde ese primer momento, sí, efectivamente con mucho gusto, yo les escucho, este tema no es del ayuntamiento, el ayuntamiento no es el organismo ejecutor, ni administrador, ni gestor, ni los gestores. Es la Conagua directamente, con mucho gusto nosotros llamaremos a la Conagua y a la constructora. Creo que lo que quiero es lo mejor. Para hacer este proyecto, para hacer todo esto que están haciendo yo lo diciendo, señor presidente, primero que nada hay que saber dar salida, no nada más tener miedo a dos o tres personas. Yo se lo he dicho al ingeniero, a otra vez, les hiciera. Vamos a hacer una sociedad, porque la gente es la que manda, no nosotros los líderes, no nadie, pero lo que pasa esto y es que lo que nosotros queremos es sacar a Adolfo, señor presidente, gracias a vos, porque mire, si sacamos a Adolfo, Adolfo ya no dan sus funciones, aunque ustedes lo vean, que es, ya no, señores, porque son siete años. La tierra de Aguascalientes, con la tierra de aquí, no es la misma, señor. Le hago la siguiente pregunta. Usted, en el uso de sus funciones, ya tiene el estudio técnico de cómo planea poder proporcionar agua potable a todos los habitantes del municipio, que satisfacen sus necesidades con el agua de la empresa de daño. O sea, cómo nos va a repartir agua a los que usamos el agua de la empresa de daño, no tanto para el cultivo. Nosotros no tenemos involucramiento alguno, ni siquiera con el tema de la empresa de daño, lo separo perfectamente. Y punto de acuerdo, sí, el biotexto está construyendo el macrocircuito de agua potable. Luego, preguntarle al ingeniero, ¿cuánto va a contar el sistema de rigo a cada usuario interior? Para el usuario no cuesta. En este lo están financiando lo que es la con agua. Bueno, el gobierno federal, con la protección del gobierno del estado, el usuario, de hecho, aquí se tiene algo especial, en comparación a lo que es Aguascalientes. Aguascalientes se les daba lo que es talidad del parcelario. Hasta el parcelario, tú pones tus redes secundarias, tú pones tu cintilla. Aquí se le está haciendo el apoyo del gobierno de que se les va a dar todo el riego tecnificado totalmente para que estés remitiendo la sembrada. Ayeron visualizando que el agua, entre comillas, todavía es de nosotros y desde el momento en que se tecnifique, ya no va a ser de nosotros, ya va a ser parte del gobierno, ya va a ser el gobierno quien la va a administrar, porque ustedes están poniendo la tecnología, están poniendo todo para que nosotros lo podamos hacer. La Asociación de Usuarios del Distrito 044 de Jilotepec realizó una asamblea con sus usuarios y los representantes del Distrito de Riego del Estado de México por Conagua. Ahora, ¿qué nos ha estado pasando? El contrato está firmado desde hace un año. La empresa está contratada desde hace un año. ¿Y por qué no hemos avanzado físicamente? Pues porque en noviembre del año pasado, cuando ya empezábamos a hacer los trabajos de trazo, haciendo las concertaciones con los productores por donde podía pasar la tubería, etcétera, etcétera, se juntaron dos cosas. Una, un grupo de personas, que algunos probablemente sean usuarios, algunos tal vez no, se manifestaron, como ya lo han estado aquí platicando, en contra del proyecto. Pero paralelamente, se vino el proceso electoral y algunas personas, tratando de posicionarse políticamente, tomaron como bandera la oposición al proyecto. Estamos cuatro años en esto, en esto, en esto, y ya chismes y se generan difamaciones y es una desesperación. ¿Por qué? Porque además, por traer una obra para bien de la gente, nos crucifican. Entonces, no, pero aún así, nosotros sí, con hechos y con elementos, la historia nos habrá de juzgar. Los representantes de Conagua en el Estado de México, así como Balsi y la Asociación de Usuarios, realizaron pláticas informativas en las comunidades que comprenden este sistema de riego. Entonces, la idea es que les ponemos la tecnología y nosotros los capacitamos, los acompañamos para que los usen de manera correcta. El proyecto arrancó el 13 de octubre del 2015. Han salido opiniones a favor y en contra de este proyecto. Ya se filtra el agua, es una razón que tiene que cambiar el sistema. ¿Cómo? Pues entubarlo. Y la gente no entiende, o sea, la gente a la que no le conviene que se entube es porque esa gente ha monopolizado el servicio para ellos. Porque no sabemos, mire, señor, no sabemos nada del proyecto. Aquí está la gente. Mire, primero ya, ahora ya lo trae, señor. Ahora lo que queremos es primero sacar a Adolfo. Nada más les quiero hacer la invitación a todos aquellos que tienen dudas sobre este proyecto, que se acerquen, que se informen, que vean bien cuál es el proyecto, de qué es lo que se trata. Darle a conocer a uno el proyecto poniendo unas diapositivas en el cañón y eso, eso no es dar a conocer un proyecto, porque esto es algo que se requiere palpar, porque este es el campo, esta es la tierra. No más poner ahí el cañón y darle ahí a la computadora y todavía, digo, con mucha falta de respeto, leyéndolo. Todos estamos dentro de la ley. Si estas personas, que supuestamente no quieren el proyecto, van y generan daños, la ley los debe castigar. O sea, nosotros estamos para restaurar el proyecto, no para pelear con ellos. Él solamente es representante, no es el dueño del agua ni de la creza. Yo creo que ni ustedes, señores. Yo creo que ustedes son pasajeros como todos los representantes.